Poco después de las 7 de la tarde del 9 de diciembre de 2016, recibimos una llamada en la redacción alertándonos de la aparición de una mujer con dos disparos en la cabeza. Cuando llegamos a Novocar, comprobamos que se trataba de María del Carmen Martínez, la vida del expresidente de la CAM, Vicente Sala. Yo creo que ha tenido una gran trascendencia social, ¿no? Esto será para mí un crimen nunca resuelto. Ni rastro queda de los carteles que identificaban estas instalaciones, como la sede de Novocar. Llevan desiertas más de dos años. Son el escenario del crimen, el de un asesinato cometido en el punto más alto de un conflicto personal y empresarial de una de las familias más destacadas de la sociedad alicantina. Vicente Sala era una persona muy conocida en la sociedad alicantina, no solo por su faceta empresarial, sino por su vinculación a la CAM, de la que fue vicepresidente y presidente. Él llegó a montar un gran emporio empresarial del que tenía claro una cosa, que quería repartirlo equitativamente entre los sus cuatro hijos. Todos tenemos el mismo sueldo, todos tenemos los mismos coches, todos tenemos la misma casa, todo mi padre quería que todos fuéramos iguales. Pero también que sea el mayor el que lleve la empresa de plástico. Un cambio que implica una modificación estatutaria con la que las hermanas, las tres hijas de la pareja, no están de acuerdo. Mi padre fue el que en el testamento expresamente instó, creo que era para que me usa, insta a mis hermanas, a los socios, para que cambien los estatutos, para que yo pueda dirigir la compañía. No le imponía, era como nos pedía, así que si quisiéramos cambiar los estatutos. El problema es que sus hermanas no aceptaron nunca que su madre tuviera la acción de oro y que la pasara a su hermano como indicaba en el testamento su padre. El conflicto empresarial va más allá de lo que es el negocio, sino que trasciende a la familia. Trasciende a la familia hasta el punto de que se crean dos bandos enfrentados en una guerra sin cuartel al final ya del proceso. Es que últimamente las relaciones eran muy tensas y ya llegó el momento en que no había ni relaciones. Después cada vez hablábamos menos. Buenos días, la verdad es que no me cuesta decirlo. Ahora, entablar una conversación, no. En nuestra casa siempre hemos llevado otra forma de conducir las cosas, nuestra agresividad y estos enfrentamientos y estos modales. La situación familiar es tan tensa que queda reflejada en unos diarios, unas notas que María del Carmen lleva en un cuaderno negro pequeño donde va trasladando todos los momentos duros que está viviendo la familia. Estoy muy dolida porque algunos de mis hijos no cumplieron la voluntad de su padre cuando fue él quien hizo todo nuestro patrimonio. Tampoco quiero agradecimiento, pero sí el cariño vuestro y de vuestros hijos. Lo necesito ya y mucho. Llega un momento en que esta pelea familiar empresarial estalla. Y está ya en el transcurso de una junta del Consejo de Administración que se convoca en julio de 2016, donde las hermanas, haciendo uso de su voto como consejeras de ese órgano de gobierno de la empresa, cesan a su hermano como presidente del Consejo de Administración. Me destituyen por falta de confianza como presidente y como consejo delegado, pero me mantienen como director general porque dicen que soy el único que puede llevar a cabo la función. Los abogados que nos llevan esto lo decidieron así. María del Carmen no está dispuesta a que no se cumpla la voluntad que su marido dejó escrita en el testamento. Y en septiembre del 16, dos meses después de esa junta, convoca una junta de accionistas donde, haciendo valer la acción de oro de su mayoría, nombra a su hijo administrador único. Por tanto, a partir de hoy se dejan atrás todos los acuerdos anteriores y se procede desde hoy mismo a hacer cumplir el testamento a toda la familia. Esa junta en la que María del Carmen hace uso de la acción de oro probablemente es la última vez en la que la familia Sala están juntos. Todo el caldo de cultivo de las relaciones familiares y empresariales enfrentadas se expusieron sobre esa mesa. Y en esa junta mi madre nos cesó y modificó el artículo 9. Resignó a mi hermano como administrador único de esa manera internacional. Mi madre, administradora única de compañías para de resinas. Los hijos de mis hermanas y mis hermanas presionaron mucho a mi madre. No quería mirarlos porque ponían una cara tan agresiva y tan desagradable que entonces casi estuve toda la reunión con la cabeza baja. Según tengo entendido, a uno de ellos le hizo un gesto a mi madre desagradable. De huella. Yo no vi nada. Eso parece ser que... Se lo inventaría su madre entonces. A lo mejor, no sé, se lo inventó. Aquella junta da lugar a un cruce de demandas. Vicente para hacer valer el testamento de su padre, donde se insta a ese traspaso de la acción de oro. Y las hermanas porque consideran que no está suficientemente claro que eso se pueda aplicar así directamente. En cualquier caso, la acción de oro no se puede inscribir porque requería una modificación estatutaria necesitada de una unanimidad que no se produce en ningún momento con el voto en contra de las hermanas. Perdemos todas las ventajas que había diseñado Vicente. Esperamos impugnaciones, denuncias. Tenemos cuatro abogados, asesores. Han destrozado el proyecto de Vicente de 50 años de la empresa familiar. Me están destrozando a mí y a Vicente y a Toñe. Todo esto se detiene en la tarde del 9 de diciembre de 2016, cuando Mari Carmen aparece con dos disparos en la cabeza. ¿Quién fue el autor? Es el kit de la cuestión. Es el kit de la cuestión. Inicialmente se barajan hipótesis que apuntan a un supuesto robo, a la presencia de un sicario, pero la policía casi de inmediato centra las sospechas en Miguel López. Miguel López es el gerente del establecimiento Novocar, donde María del Carmen es asesinada, está casado con la hija pequeña y es detenido dos meses después del crimen. MÚSICA MÚSICA Dos meses después del asesinato de María del Carmen Martínez, su yerno Miguel López es detenido, pero no es la única opción que baraja la policía. Se investiga inicialmente un supuesto robo que se descarta porque a la víctima no le faltan ninguna de las pertenencias que llevaba. Se investiga también a dos ciudadanos magrebíes que momentos antes del crimen habían estado en el concesionario. Y se investiga también la posibilidad de que fuera obra de un sicario fruto de los negocios que la familia tiene en Hispanoamérica. Pero las tres hipótesis se descartan y la policía se centra casi de inmediato en el entorno familiar, en el conflicto que mantiene la familia por el control de ese holding. El crimen se produce, cuanto más engarnizada está la batalla, por el control de la empresa del plástico, que es el motor económico de los Sala. Tres días después del asesinato, la policía apunta ya a Miguel López como posible autor del asesinato. Pese a que en ese momento no hay testigos, no hay armas, no hay nada que le incrimine. Miguel es un pedazo de pan, lo que pasa es que es una persona muy activa, él no puede estarse quieto. Si quieres hablar con él tienes que seguir su camino para hablar cuatro apuntes o algo. Es muy activo para él. Se irrita fácilmente y luego se le pasa ese empujón y es una excelente persona. Él era una persona súper social. Hablaba lo que tenía que hablar el hombre y ya está, yo no, yo no. El mundo se lo pasaba a un barco a Miguel. Aparte a todo el mundo le gusta hablar de coche y si alguien saldría de coche... No era reflexivo, no pensaba en las cosas. A Miguel sí que le cuesta estar en el ajo de todo. Miguel López, marido de la hija pequeña de los Sala, es detenido un 8 de febrero de 2017. Acusado de ser el autor material e intelectual del asesinato de su suegra. Entender en qué se basó su detención requiere conocer sus pasos más allá de la tarde del crimen, un viernes 9 de diciembre. Sus huellas esa misma semana también han sido muy importantes para adoptar esa decisión. La fiscalía y la acusación particular que se ejerce en nombre del hijo mayor de María del Carmen coinciden en que el sospechoso preparó la escena del crimen. El lunes y el viernes hicieron esta operación de usar los coches y meternos. Sí, sí, sí. Se hizo la misma operación. Usted lava el CVVR por la mañana. Sí. Lo saca. Sí. Cuando llega por la tarde está el coche en el lavadero. Sí. Otra vez. Sí. Usted lo saca. Sí. ¿Se puede lavar otro? No sé quién mete el coche. No, bueno, si no digo que él lo metiese. Se puede lavar otros coches. Otro coche. Y entonces Miguel le dice que saque ese coche y lo vuelva a meter el CVVR y quiere meter el CVVR en el lavadero otra vez. Sí. Y entonces para que no lo hiciera él lo hace usted. Lo metí yo de culo. Durante los mismos días y prácticamente las mismas horas el trabajador recibe otro encargo. Debe trasladar unos muebles fuera del concesionario. El lunes empecé haciendo el trabajo ese. Lo terminé y fui el miércoles a hacerlo y me dijo que de momento lo dejara y ya me diría cuando tenía que hacerlo. Son tareas que se salen de lo habitual al igual que el comportamiento de su jefe. Ha dicho que esa semana lo vio especialmente nervioso, ha dicho. Por ejemplo, ayudarme a poner la matrícula, decirme que me fuera cuando llegara, que dejara la fórmula y me fuera. Esa es cosa rara. Me dijo eso, que luego la suspuera no se piaba de que los coches se salieran limpios y los metía ahí para que los cogieran ahí y así ya. Y los metía ahí para que los cogieran ahí y así que viese que estaba en el lavado. Que estaba en el lavado. Esos son los antecedentes, pero lo que la policía ha estudiado al milímetro es lo que sucedió ese mismo día del crimen. La entrega del vehículo de María del Carmen se programa para esa misma tarde, a última hora. Miguel le indica a su secretaria cuándo debe pasar por no bocar su suegra. Que viniera un poco tarde porque tenía que limpiar el coche o... es que no me acuerdo. Su yerno, con quien no se habla, será el encargado de hacer la entrega. Que Miguel le dijo que ese día iba a entregar el coche. Sí, sí, al 100% seguro. Yo sé que tenía la llave porque él me dijo que lo iba a entregar. ¿Recuerdan que el traslado de muebles se había aplazado hasta Nueva Orden? Hoy sí, Miguel encarga a Herminio cuando entra a trabajar por la tarde que se ponga con ello. Empieza a anochecer. María del Carmen llega con su hermana, al que será el escenario de su muerte. Estos son sus últimos pasos. Cuando paré, mi hermana me dice, mira, por ahí viene Miguel y nos saluda, que se extrañó ella de que nos estuviera saludando. Y entonces mi hermana abajo del coche y yo como aquí había espacio libre, hice así marcha atrás. Y la vio. Siempre me quedaba y ese día no me quedé. Es una pena que tendré todavía. Dos de las incógnitas del caso radican en quién le entrega las llaves del coche a María del Carmen y quién lo coloca en el lavadero. Un lugar donde nunca se acababan entregando los vehículos. No era una orden directa, era una forma de trabajo genérica, siempre se hacía igual. El lavadero es un sitio que tiene que estar o ocupado por un coche donde se trabaja o libre para que se pueda trabajar. Y aparte que no es una buena zona para entregar un coche porque está todo mojado y demás. María del Carmen llega hasta el vehículo y se sienta al volante. En el lavadero hoy no se han encendido las luces. Estos carteles son solo disuasorios. En el recinto no hay cámaras de seguridad. El asesino no desaprovecha el momento. La policía estima que este es el instante en el que la víctima es tiroteada. Recibe dos disparos a quemarropa en el lado izquierdo de la cabeza. No son tiros certeros, por lo que no mueren el acto. Tanto Miguel como Israel, uno de los trabajadores, coinciden en que dan un paseo por las instalaciones, por el aparcamiento y que desde allí ven el coche de María del Carmen en el interior del lavadero que aún no se ha movido. Yo lo que estaba haciendo era ir saliendo al parking, siguiéndole y yo iba mirando por todo el parking a ver si veía el coche, estaba o no estaba. Yo le pregunté si su suegra ya se había ido porque yo sabía que había estado por ahí y sabía que él le iba a entregar el coche. A mí me pareció ver la figura, porque eso se veía el cabezal y a mí me pareció ver la figura, pero tampoco lo puedo asegurar 100%. Tres minutos después, abandona Novocar y una cámara de seguridad próxima al concesionario le capta saliendo a gran velocidad, aunque él dice en todo momento que va tranquilo. Tarda en llegar a casa nueve minutos. Durante esa hora el móvil lo mantiene apagado. Lo enciende cuando llega al complejo familiar donde le captan las cámaras de seguridad. Miguel no pasa por su casa, va directamente a la vivienda de una de sus cuñadas donde están las tres mujeres reunidas y lo hace a un paso rápido, que es como le captan las cámaras. Herminio regresa a Novocar después de haber trasladado los muebles. Aquí reina la paz. Nadie ha visto ni escuchado nada fuera de lo habitual. Está a punto de marcharse a casa, pero antes entra a dejar unas herramientas. Cuando yo miré para el lavadero es cuando me lo encontré. Yo vi una persona ensagrentada, la cara muy ensagrentada, el pecho ensagrentado. Estaba levantada del coche y estaba dando, no vueltas, sino tambaleándose. ¿Y qué hizo? Pues fui a pedir ayuda al jefe del taller y ya cuando se dimos las luces y todo eso ya vimos que era la señora. Le dije a Cristina que llamara a la policía, le dije a Herminio que llamara a la policía. Entré un poco en pánico, la verdad. Me dice que doña Carmen, que se encuentra mal, que rápidamente llamara a una ambulancia. Yo volví otra vez donde estaba Israel y ya es cuando vimos, cuando ya la señora estaba, Israel estaba aguantando, pero ya cuando la señora se cayó, ya vimos unos casquillos de bala. Miguel recibió una llamada desde Novocar donde le cuentan lo que está ocurriendo. Recibió una llamada, se levantó y se fue a la cocina, cerró la puerta. Me ha comentado que inmediatamente se va. Sí, sale por la puerta y se va. Hizo así con la mano, algo así y se fue. Sale de casa de su cuñada, más tranquilo de lo que había llegado, y en lugar de salir inmediatamente para Novocar, se detiene en la suya. A los tres minutos Miguel sale una parada que obvió en su primera declaración y que dos años después su defensa atribuye a que tiene que indicarle a su hijo que no puede llevarla a la academia. Son las 7 y 5 de la tarde, momento en el que la autopsia sitúa la muerte de María del Carmen. Miguel sale entonces para Novocar, un trayecto en el que tarda el doble de lo que empleó en la ida. Avisa a las hermanas y estas van llegando poco a poco al concesionario. Ya cuando Miguel me llama, sí que, por lo menos le hablé con el dono tres veces y decía, Bacu, que está muerta, que está muerta. Cuando llegamos a esto de Novocar y yo vi lo que había pasado, pues yo no me derrumbí. El hijo y la hermana de María del Carmen se enteran de lo sucedido casi una hora después. La noticia no tarda en llegar a las redacciones. La actividad se vuelve frenética aquí en Novocar. Las preguntas se multiplican. Comienzan los primeros interrogatorios. Aquí se entremezclan los miembros de la policía judicial, la científica, la local, sanitarios, un forense, con los miembros de la familia. Todo se detiene durante unos segundos, cuando la comisión judicial ordena el levantamiento del cadáver. Dos meses después del crimen, Miguel López es detenido. Declara durante más de tres horas ante el juez de instructor ante el que niega los hechos. Aún así, le envía a prisión, de donde sale 39 días después, tras abonar 150.000 euros en concepto de fianza, entregar el pasaporte y con la obligación de personarse cada lunes en el juzgado. Miguel, ¿te podemos hacer las preguntas? ¿Puedo hacer las preguntas? Miguel, ¿te podemos hacer las preguntas? Miguel, ¿te podemos hacer las preguntas? Corresponde ahora a un jurado popular determinar si le envía a prisión durante más de 24 años por los delitos de asesinato y tenente ilícita de armas, o si por el contrario le exonera de toda culpa. Indubio, problema, caso de duda, hay que absolver. Yo creo que cabe la posibilidad de la culpa. Un mes de sesiones por delante, casi un centenar de testigos llamados a declarar. Una larga lista de indicios y ni una sola prueba directa. Así arranca el juicio contra Miguel López. El veredicto de uno de los procesos más mediáticos de la historia recaerá en seis mujeres y tres hombres. Pues este jurado es como los jurados de las películas americanas. Esto es un espectáculo, esto es un teatro, ¿eh? Y hay que convencer. El 14 de octubre de 2019, casi tres años después del crimen, comienza la cuenta atrás para Miguel López. La expectación es máxima en el arranque de la vista oral, donde por primera vez se va a poder escuchar la versión de los hechos por parte del único acusado. Mire, señoría, no voy a declarar porque anímicamente no, o sea, prefiero no declarar. No quiero presionarle, por favor, entiéndame. No, no, le entiendo. Pero sí que su defensa ha dicho que tiene usted un estado psicológico que le impide a declarar. He dicho que tiene un estado psicológico frágil. Vale, entonces dejamos... Sí, sí, es decir, no es una alegación de enfermedad. ...a su derecho a no declarar, a todas las partes. A todas las partes. Muy bien, pues nada, toma usted otra vez asiento. Silencio. Esa es su apuesta durante las 18 sesiones que dura la vista oral, aunque eso no impide que su voz se escuche en la sala a lo largo de varias horas. Yo del viernes, del viernes, que pasó esto, es que he estado sin comer, es que no me entra la comida. No me extraña, tío. Es que he perdido 3 kilos. O sea, 3 kilos y encima sin dormir, que no puedo conciliar el sueño, pues es que he perdido 3 kilos y medio, 4. O sea, que he perdido a kilos diarios. O sea, mira cómo estoy. Igual paso de la alegría, tal. ¿Qué? Pues te quieres que te cuente. Me entra una pena que te cagas. Pero no te cagas. No por mi suegra, sino por la situación. Ya, produce mucha, mucha, mucho estrés, mucha ansiedad, mucho desasosiego. Son grabaciones obtenidas por la policía y de su teléfono en los dos meses siguientes al crimen. Serán las únicas explicaciones de su voz que el jurado escuche en el juicio. A alguien le estábamos haciendo daño, le hemos jodido. Sí, jodido. Y a Argentina, o en México, o en Colombia, o en Perú, donde estamos. Este 80% de nuestros ingresos vienen de allí. Y eso encima lo lleva mi cuñado, ¿sabes? Que uno de los problemas que teníamos era que de allí no nos contaba nada. Algo en su cabeza tiene. Lo que pasa es que este, sabes que es actor profesional. O sea, tú lo conoces y sabes que este, vamos, le dan el Oscar. Este es actor profesional. Si me fuera la mujer, fue sobre las siete y media, a las nueve y media estaba él con los dos asesores. Y luego Mercedes, que fuera en Nuevo Car, vamos, eso es fuertísimo. Porque no sabes lo que me jode que haya sido aquí. Eso es que me reconozco. Tiene que ser allí, parece como que me quisieran joder a mí encima, ¿sabes? Está muy bien, muy bien pensado. Esto no lo han pensado en un cuarto de hora, ¿eh? Esto lleva mucho tiempo. Pero bueno, estamos hablando con amabilidad. Eh, nada, señor Carlos, por favor. Gracias. Y antes a la justicia. Claro. Entre los testimonios más rotundos que se escuchan en el proceso está el del inspector que dirige la investigación. Unas pesquisas que se desarrollan a lo largo de tres años y que detalla durante casi cuatro horas ante el jurado. El agente aclara que Miguel no es la única opción. Desde el principio todas las hipótesis están sobre la mesa. La de la intervención de un sicario y la de que hubieran sido dos ciudadanos magrebíes caen desde el principio casi por su propio peso. El trabajo en cuanto al arma no era profesional. Los disparos en cuanto al arma no eran profesional. Pero evidentemente hay que saber disparar con una pistola. Por suerte para nosotros también y para la investigación en cuestión de cinco o seis horas identificamos a los árabes. Si justo salieron sobre las seis, cinco y media, seis y se van al BART, pues evidentemente no estaban allí cuando los hechos sucedieron. Conforme se van desmontando estas hipótesis, los peores presagios de Miguel López, aventurando que le iban a culpabilizar de la muerte de su suegra, se hacen realidad. La policía centra la mirada sobre él. Es imposible del todo explicar el homicidio, el asesinato, sin la participación de él. Porque es imposible que nadie mate a María del Carmen, sea sicario o sea cualquier persona sin su participación. Que si hubiera sido un sicario, lo hubiera mandado él. Sin embargo, paralelamente se sigue trabajando en otra hipótesis, la del robo. Una apuesta que han venido sosteniendo a lo largo del tiempo el bando más próximo a las tres hijas de la fallecida. Le dije, no puedes ir con 30.000 euros en joyas por ahí andando, María y Carmen, porque un día te van a dar un susto. Siempre, 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 sin ninguna duda iba con su bajuá. Y eso no se lo quitaba ni para ir al cuarto de baño. Ya la han notado muchas veces anteriormente, también le han robado y en una ocasión estaba yo... ¿Que ya le habían robado muchas veces a su abuela antes? Sí, porque yo llevaba bolsos muy llamativos. Para robar, en principio, no se pegan dos tiros en la cabeza. Se puede pegar un tiro a lo mejor que se escape, pero no se remata a la persona. Si te paras a pegar un segundo disparo, por lo menos echas mano al bolso. O pegas el tirón al collar. Pero es que no, estaba todo intacto. Indicios, esa es la palabra del millón. Se ha repetido en incontables ocasiones a lo largo de las 18 sesiones de juicio. El problema de nuestro jurado es la prueba indiciaria, las dificultades que existen para valorar la prueba indiciaria, para razonarla y explicarla en una sentencia. Precisamente han sido eso los indicios los que han sentado a Miguel López en el banquillo. Autor o cabeza de turco, según quien argumente, de un asesinato cometido en el punto más álgido de un conflicto en el que es imposible separar familia y negocios. No es que se llevaran mal, es que la familia estaba podrida. ¿Se hablaban ustedes? No, yo no. Solo decía buenos días o buenas tardes. Por eso digo que si a usted le parece normal no hablarse con una madre. No, no era normal. Como dice, eran normales. Pero la situación era un poquito también especial. Pues no hablábamos mucho. ¿Piensa usted que era una relación tirante? Tirante no, porque yo con mi madre sí que hablaba, pero no hablaba mucho. Yo creo que mis tres sobrinas han sido manipuladas. ¿Por quién? Por unos maridos que no eran los adecuados. Pues yo creo que la acusada toma total protagonismo de todas las decisiones que toman mis hermanas. Mi opinión es que Miguel es un gran manipulador. Hay dos cuestiones clave que inclinan la balanza hacia la inocencia o la culpabilidad de López. Y son la hora en la que se produjeron los disparos y cuánto tardó en morir María del Carmen. De ello depende que el acusado estuviera o no en el escenario del crimen cuando éste se perpetró. Según la autopsia, el asesinato se produjo nada más llegar cuando él todavía estaba ahí y que la víctima falleció lentamente. Sin embargo, la defensa apunta a una muerte rápida que sitúa a su cliente fuera de las instalaciones y que retrasan hasta 30 minutos la hora de los disparos con respecto al informe que realizaron los forenses tras hacer la autopsia. ¿Es verosímil que los disparos se produjeran a las 18 y 55? No. ¿Por qué? Porque dentro del coche había muchísima sangre, porque salió del coche. Las consecuencias de esos dos disparos no eran tales, la afección no era tal como para producir la muerte instantánea. O sea, ustedes se ratifican en que esta persona murió de las dos. Sí, sí, fue mixta, el shock hipovolímico y la asfixia. Y que pudo durar escasos minutos. Sí, minutos, minutos. Es que es imposible. O sea, a las 18 y 55, Mari Carmen, como veremos enseguida, estaba fuera del coche. ¿Que estuvo 20 minutos con las llaves y el mando en la mano? ¿Sin encender la radio? ¿A oscuras en el lavadero? No tiene sentido. Tiene sentido que efectivamente, cuando se subió al coche, cogió sus llaves, dejó su bolso y dejó su abrigo y inmediatamente fue tiroteado. El Tribunal Popular se enfrenta a una situación de bipolaridad. Cada día escucha una cosa y la contraria. De ahí, tiene que separar el grano de la paja y dar respuestas a los interrogantes que son la base de este proceso. ¿Qué ocurrió exactamente y, sobre todo, quién colocó el coche en el punto ciego del lavadero? Miguel mete el coche sabiendo lo que va a hacer. Él es el que se preocupa de que el coche esté allí esa tarde a esa hora. Él es el que se preocupa de que llegue allí a esa hora y le entrega las llaves. La ausencia de huellas indica que quien lo metió, las borró. Y la lógica indica que quien metió el coche, apretó el gatillo. O sea, ¿qué testigo? ¿Quién ha dicho aquí, vi Miguel meter el coche? Nada, es una hipótesis. Nadie se toma tantas modestias porque sí. Porque, joder, lo que podía haber hecho en el mercado, no lo podías haber hecho aquí en la finca, que estaba ahí doscientos milómetros y salía con la bicicleta y apanteaba. Claro, claro, no. Y que haya sido allí, es que no, 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 o sea, no, no me lo quito de la cara. Es que por buscarse estas oportunidades no pasaba nada. Si no, si no la tenía. Pero si la tenía, la aprovechó. No, es que tuvo la oportunidad, dijo, en el sitio, en el sitio. La vista oral también ha servido para conocer algo que Miguel López omitió en la única declaración que ha prestado en el juzgado por estos hechos. Que era saber por qué entró en su casa, nada más comunicarle que su suegra acababa de ser tiroteada. Muy asustado por lo que le decían por teléfono y sin dar crédito a lo que acababa de oír, se fue a decirle a su hijo Sergio que se fuese él solo a su clase particular que él no podía llevarle. Es que su propio hijo, que hoy es mayor de edad, tampoco ha sido capaz de sentarse en esa mesa y decirles a ustedes, señores del jurado, señora juez, señoría, es verdad, mi padre entró en casa y me dijo que me tenía que ir solo a la academia. Si no fuera tan dramático es bastante cómico. Los nueve miembros del jurado popular han desempeñado un papel clave en el proceso. Pese al número de sesiones y a la complejidad del caso, han estado en todo momento proactivos, atentos y formulando preguntas que en muchos casos superaban en audacia a las que hacía la defensa o las acusaciones. ¿Por qué no registraron la casa de Miguel antes y lo hicieron pasados dos meses si teníais claros los acontecimientos? Lo ponen entre comillas. Si le dispara a tan poca distancia o a pocos metros, la sangre no le rebotaría hacia su cuerpo. El juicio llega a su fin con las mismas premisas con las que arrancó. Las acusaciones manteniendo que Miguel López mató a su suegra y la defensa pidiendo su absolución. Y él, una vez más, dándole callada por respuesta. ¿Tiene usted derecho a la última palabra por si quiere manifestar algo antes de tributar? Nada, muchas gracias. Se renuncia a explicarlas porque no tienen explicación. Porque la explicación conduciría a aflorar una nueva prueba en contra del acusado. El único humano que pudo cometer los hechos fue el acusado, y que fue el que los cometió. Por tanto, solicito de ustedes un veredicto de culpabilidad y solicito igualmente que este crimen tan horrible no quede sin castigo. En el sentido común lo que dice es que no ha sido Miguel. Porque claro, cuando es no, 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 diga, ¿no será que es que no ha sido Miguel? El acusado es la única persona en el mundo que sabía que el día 9 de diciembre de 2016 a las 18 y 25 Mari Carmen se iba a quedar sola en el lavadero y de espaldas al concesionario. No hay sicario ni ladrón que pudiera saber que Mari Carmen se iba a montar sola en el vehículo, en el lavadero, con la luz apagada. Llegados a este punto, todo el peso recae en los nueve miembros del jurado. Hay que satisfacer los intereses de la víctima, pero también hay que satisfacer los intereses del acusado y dar un veredicto justo. Hay muchos crímenes que por desgracia quedan sin resolver y no se puede exigir al acusado que tenga que probarlo para poder decir, es que yo no he sido porque ha pasado esto. La sociedad sufre mucho más con un inocente en la cárcel que con un culpable en la calle. El jurado recibe un cuestionario con 12 preguntas que determinarán si el acusado es o no autor del asesinato de su suegra. Es el segundo que se redacta después de un inicial con 60 puntos que todas las partes impugnan. De lo que respondan nueve personas anónimas dependerá la libertad o una vida en la cárcel. Se necesitan siete votos para condenar. Si no se producen los siete votos, hay que dar una sentencia absolutaria. Yo creo que no creo que haya perfección, pero en todo caso ha sido un crimen muy bien, muy bien ejecutado. La recta final del juicio es de infarto. Se acumula el cansancio de un mes de sesiones con mucha presión mediática, con mucha presión dentro de la sala por la propia dirección del jurado por parte de la magistrada presidenta. Es un final de vértigo. Tres días después de que el jurado recibiera las instrucciones de la magistrada y tras muchas y largas horas deliberando, se hace público el veredicto. Los jurados encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable de asesinato. La situación, una circunstancia que le ha llevado a este procedimiento y que confiamos claramente en que así fuera, ¿no? Suelto, como ha sido finalmente. Este podría ser el final de la historia si no fuera por lo que ocurrió solo unas pocas horas antes, porque este no fue el primer veredicto que emitió el jurado, sino el segundo. ¿Qué pasó entonces con ese primero? Y lo más importante, ¿también declaraba Miguel López inocente? La historia se enreda tanto en este punto que podríamos estar incluso a las puertas de la repetición del juicio por el asesinato de María del Carmen Martín. A las diez y media de la noche del 8 de noviembre, apenas un día después de concluido el juicio, la presidenta del tribunal convoca a las partes para comunicar que el jurado ha tomado una decisión. Una decisión que realmente llega pronto, teniendo en cuenta que ha sido un juicio que ha durado un mes y medio, un juicio denso, y que las deliberaciones se han producido en un ambiente de incomunicación, de tensión, de protección policial, y una tensión que traspasaba incluso los muros de la sala en la que estaba reunido el tribunal. Hay un veredicto, pero se ha devuelto al azar. ¿Y eso por qué? ¿Por un error o por...? Porque ha considerado que había errores, sí. Perdonad, mirad la hora que... ¿Hoy habrá veredicto o no? Hoy no habrá veredicto, mañana. En esos momentos, solo la juez y los nueve miembros del tribunal saben que por siete votos a dos, Miguel López es considerado culpable del asesinato de su suegra. Pero la juez rechaza el fallo. Rechaza el fallo sin unas explicaciones lógicas, hasta el punto de que ni las acusaciones ni la defensa en ese encuentro de media hora tenso, saben qué está ocurriendo. Nosotros entramos allí, la magistrada tiene el objeto del veredicto, mejor dicho, el veredicto lo tiene en su poder, no se lo da traslado y ya manda a llamar al jurado. En ese momento ya empiezan las instrucciones. A partir de ese momento se produce una cadena de actuaciones que en mi opinión es contraria a lo que disponen las normas. Tiene que haber una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Lo único que pudimos es, nosotros, las acusaciones, protestar porque las instrucciones que estaba dando considerábamos que no eran adecuadas, pero digamos una protesta a grosso modo, porque tampoco sabíamos exactamente en qué consistía el veredicto ni qué fundamento tenía ese veredicto, es que no lo sabíamos. Es que no puedo decir más. O sea, esta acta es mía. Al privarnos de la posibilidad de conocerlo, no pudimos hacer, digamos, más alegaciones o más protestas concretas. ¿No se tiene que pronunciar sobre una cosa que no considera aprobada? Que no considera aprobada, no tiene que decir absolutamente nada. Háganme a mi caso, porque soy yo la que tengo que redactar después una sentencia en que no se incurra en ningún vicio de nulidad. Ya ha costado, ya ha costado. Nunca antes se había devuelto un acta sin dar traslado a las partes, pero lo que es más grave todavía, ese documento de inmenso valor desaparece días después, incluso acaba siendo destruido. No hay precedentes de un hecho similar en la historia judicial, motivos por los que las partes han presentado un recurso para la repetición del juicio. Planteamos la vulneración de derechos fundamentales, en concreto del derecho a la tutela judicial efectiva. Lo malo por lo que se nos causa indefensión y por lo que no se va a poder saber, en realidad, si la actuación de la magistrada es fuego o no correcta, es que no lo vamos a poder saber. Acaba desnaturalizando la recta final del proceso judicial. El abogado de Miguel López, Javier Sánchez Vera, opta por el silencio. Cuando le pedimos su versión de lo que ocurrió aquella noche, nos remite el escrito con el que responde a la petición de que se repita el juicio por parte de las acusaciones. Fueron las partes acusadoras quienes omitieron que querían ver el acta que se devolvía o que quisieran realizar adiciones o enmiendas. Guardaron silencio en la audiencia y ahora, después de dictada la sentencia y ha advertido el tenor de la misma, es decir, que es absolutoria, impostadamente, pretenden la nulidad de lo actuado. En un largo escrito, el abogado rechaza una a una todas las cuestiones que plantean las acusaciones, la pública y la particular. Entre ellas, la que sería la piedra angular del proceso, que son las instrucciones supuestamente parciales que la magistrada da a los jurados. La magistratura tiene un comportamiento ejemplar explicando al jurado cómo debe interpretar los hechos que se han relatado durante el procedimiento. Y, por lo tanto, ante un procedimiento tan complicado, era muy difícil con un jurado popular establecer esos criterios. La presidenta indicó a los jurados que motivasen, lo cual, y esto es fundamental, afecta a todas las partes por igual, no solo a las acusaciones como pretenden, y nunca puede ser vulnerador de derecho fundamental alguno. La necesidad de una mínima motivación que era lo que la magistrada estaba reclamando y que fundamentó en sus instrucciones era ineludible. Tras 30 horas de incomunicación, un jurado retirado por crisis de ansiedad, un relevo, y, por lo tanto, con una nueva composición de ese jurado, sus nueve miembros deciden que fue un desconocido quien asesinó a María del Carmen Martínez en un oscuro lavadero un 9 de diciembre de 2016. Los jurados encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable del asesinato. Tres votos culpable, seis votos no culpable. En el momento en que se lee la sentencia no hay sorpresa y yo en esa situación sí que podría esperar ver esa emoción de sorpresa. ¿Crees que él se está conteniendo? Es posible, lo que pasa es que la sorpresa yo no decido tenerla o no. En este caso, nada en su comportamiento no verbal nos indica que esté sorprendido. Si ha tomado algún tipo de tranquilizante esto no lo vamos a ver porque tarda más en procesar y la reacción es más suave. Pero normal no parece que no tenga ningún tipo de sorpresa a librarse 24 años de depresión. Normal no es. Normal no es. El comportamiento de Miguel López durante todo el juicio es frío, está como ausente y eso pese a que durante horas y durante sesiones está escuchando testimonios y detalles de cómo supuestamente acabó con la vida de su suegra. Pero ese carácter hierático se rompe con un testimonio. Dos tiros en la cara, uno a la altura de la china izquierda y el otro a la altura del pómulo. Ahí sí que vemos justo en ese momento en el que dice dos tiros sí que vemos una expresión facial que se llama expresión parcial sutil de asco seguida de una expresión parcial sutil de desprecio. El por qué se produce puesto que no hay verbalización en ese momento por parte de Miguel López yo no puedo saber por qué porque no le puedo leer la mente pero que está esa emoción sí y que está de forma intensa también hay una activación en ese momento de esa emoción producida por una activación de imagen. Si esa imagen es real o esa imagen es algo que está imaginando no lo podremos saber. Gracias. Ahora mismo no puedo hablar disculparnos disculparnos ahora mismo no puedo hablar Eso es la emoción de alivio ahí se produce Sí es totalmente coherente es decir la salida que hace Miguel López de los juzgados es totalmente coherente con la situación. y finalmente se ha descubierto la realidad de la situación que no se puede condenar en un estado de derecho una persona sin problemas En un juicio todo el mundo es consciente de que puede suceder cualquier cosa Todos hemos aprendido algo de lo que ha pasado en este juicio Entre las muchas dudas que no ha resuelto este proceso planea la pregunta de si se puede absolver una persona sin tener ninguna constancia de por qué se invalidó ese primer veredicto condenatorio que enviaba a Miguel López a prisión por 24 años La respuesta ahora la tiene que dar el Supremo Las acusaciones tienen muy claro que el juicio debe repetirse Nuevo jurado nueva presidenta y de nuevo Miguel López en el banquillo de los acusados El tiempo dirá si vuelve a juzgarse a cara o cruz prisión o libertad Los jurados encontramos al acusado Miguel López Pérez no culpable el asesinado Gracias Ahora mismo no puedo hablar disculpadnos disculpadnos ahora mismo no puedo hablar no Gracias por ver el video.